Bienvenido a Atlantic International University, la universidad donde puedes obtener un desarrollo óptimo en todos los aspectos, académico, profesional y social. La filosofía de IU basada en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se centra en la andragogía, que significa educación para adultos. Entendemos el término educación como obtener lo mejor de la persona y por adulto nos referimos a alguien que puede hacer cualquier cosa para mejorar y crecer. En IU puede tomar su programa a su propio ritmo y tiempo desde su hogar o trabajo. Le recomendamos que pase al menos 10 horas por semana o una tarea por mes. En IU consideramos al estudiante como un individuo único e irrepetible, que tiene necesidades específicas de conocimiento basadas en su propio entorno, con el objetivo de aprender con una retroalimentación constante que les permita una integración a través del autoaprendizaje, rompiendo los modelos tradicionales de simplemente aprender en el aula. Es por eso que su programa en IU se puede personalizar al 100%. Podrá diseñar su propio plan de estudios en el que incluirá los temas de su propio interés para alcanzar sus objetivos particulares. El programa se desarrolla completamente a través de la sección electrónica del estudiante, que incluye acceso a la biblioteca en línea de IU y algunas de las características de MyIAU como TV, radio, redes sociales, comunicación directa con tutores y asesor académico y más. La biblioteca en línea de IU estará a su servicio para apoyar el trabajo de desarrollo de sus cursos con miles de millones de referencias bibliográficas, millones de textos completos y miles de libros electrónicos disponibles para todos nuestros estudiantes. MyIAU, Centro de Desarrollo Humano, le permite al estudiante crecer como individuo. Este es un lugar donde los estudiantes viven una experiencia de evolución que les permite crecer en diferentes aspectos de sus vidas para mejorar constantemente. Toda la experiencia permite al alumno participar de la evolución constante de otros alumnos y de sí mismos al compartir contenido, experiencias y aprender de ellos. La estructura del programa IU consta de cuatro fases importantes. El objetivo de la fase 1 es saber de dónde viene el estudiante, dónde está el estudiante y a dónde va el estudiante. La fase 2 podrá diseñar su propio plan de estudios y desarrollar los cursos para satisfacer sus necesidades de conocimiento. Esto puede hacerse mediante proyectos de investigación, ensayos, casos prácticos, auto-evaluaciones, publicaciones, proyectos, patentes, creación de empresas, etc. IU también ofrece a todos nuestros estudiantes un programa asistido donde los estudiantes puedan seleccionar su plan de estudios de una lista de cursos preseleccionados de nuestra base de datos, lo que facilita a algunos estudiantes que no están familiarizados con el plan de estudios completamente andragógico. La fase 3 consiste en la propuesta y el desarrollo de su tesis final o proyecto final. Y finalmente la fase 4 es donde completará todos los procedimientos administrativos para la graduación, por lo que IU puede preparar su carta de finalización, transcripciones oficiales y diploma. En IU creemos firmemente que usted es el arquitecto de su propio destino y le proporcionaremos las condiciones necesarias para su desarrollo. Aproveche esta oportunidad para inscribirse para que pueda lograr el reconocimiento que merece en función de sus logros y el conocimiento que obtendrá durante su programa de estudios. de esta manera su futuro estará lleno de muchas oportunidades y desafíos que puede tomar. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Abreu, vengo desde República Dominicana. Estoy aquí en el día de mi graduación de psicóloga. Es un sueño hecho realidad gracias a la plataforma que hoy funciona a través del online de la Universidad IU. Agradezco inmensamente a Dios por permitirme estar aquí este día. Es un gran sueño para mí lograr esta preparación. Siempre he querido manejar lo que es el comportamiento humano y la Universidad me ha dado esta gran oportunidad. Les exhorto a todos que puedan entrar a esta plataforma y utilizarla, que es de gran ayuda. Es una plataforma diseñada para poder nosotros, más los adultos, poder llegar a ser profesionales en el área que nos propongamos. Estudios a nivel económico también se manejan bastante bien según las facilidades que le dan a cada estudiante para poder realizar sus pagos. Y también es muy importante, sobre todo el tiempo, porque ahora mismo en esta vida tan acelerada que vivimos, Ayud le permite a uno manejar el tiempo para cumplir con lo que son los estudios. En todo momento fueron muy, pero muy emotivas las propuestas que ellos hacen, aparte de todo el soporte que dan, asesores y tutores. Le agradezco bastante a la Universidad y espero continuar estudiando en ella. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Jaime Osorio Ocho. Me da mucho gusto saludarlos y decirles que para mí ha sido un placer y me siento muy orgulloso de haber participado en esta Universidad, la cual me parece fantástico su plan de estudio. De verdad lo recomiendo a todo mundo porque en ella puedes tú hacer sus planes de estudio y todo puede ser de acuerdo a tus necesidades. Yo estudié la maestría en Administración Pública y Políticas Públicas. De verdad se acomodó a mi horario, me permitió estar con mi familia y creo que puede ayudar a mucha gente en todo el mundo, pero sobre todo con la humanidad que te trata en esta Universidad resulta fundamental. Muchas gracias. Soy Luis Velázquez Quiroa, de Guatemala, corazón del mundo maya. Hoy le doy gracias a Dios porque me estoy graduando de Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con énfasis y desarrollo, en la Universidad AIU. Ha sido una experiencia excelente porque me ha permitido combinar mis conocimientos, mi experiencia y hacer un pensum adecuado, manejado, acorde a mis necesidades. Esta formación me compromete mucho más a seguir sirviendo a mi país, a mi gente, a mis comunidades, a mi sociedad, porque hoy estoy totalmente preparado para decir presente, para enfrentar los retos sociales, culturales, políticos y económicos que demandan nuestras sociedades. Hoy nuestra sociedad espera un liderazgo positivo, un liderazgo con valores, que nos enfoquemos en regresar a las bases, en retomar la familia, en liderar con el ejemplo, en enfocarnos en generar empleos, oportunidades. Tenemos que tener la capacidad de devolverle los sueños a toda la población. Así que ha sido una experiencia maravillosa. La comparto con gratitud hacia Dios, hacia mi familia, mi esposa y mis hijos, que hoy estoy preparado para todos los retos que vengan. Y con humildad les comunico que estoy como candidato a presidente de la República de Guatemala en estas próximas elecciones. Que Dios les bendiga. Llámenos hoy y complete una solicitud en línea en www.iu.edu. Nos encantará verlo graduarse en Atlantic International University. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!